Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Miren quién está a mi lado. Hoy estás de visitante, Marce. Hoy juego de visitante en este lugar maravilloso. Miren qué maravilla todo lo que hiciste un poco atrás y viene un póster impresionante para los próximos programas. Todavía es un misterio. No es un misterio por qué estamos acá. Miren, hace unos meses me decía una persona de la audiencia Marce, cuando llegues a los 15.000 suscriptores del canal Taller de Corte y Corrección, haz una juntada. ¿Saben qué? Llegó el momento de hacer una juntada. Y acá tenemos a un cofundador del Taller de Corte y Corrección, Nico fue el que me dio la idea, como ustedes saben. Y nos vamos a encontrar todos, con Nico y con ustedes. Nos encontramos este sábado, el sábado 5 de mayo, en el pabellón amarillo. El stand es el 1500 para presentar este libro. Nico me va a hacer una entrevista. En la Feria del Libro, ¿no? O sea, la Feria del Libro de Buenos Aires. Exactamente. Qué juntada, eh. Ojalá, ojalá que seamos muchos porque es para celebrarlo. Va a hacer una entrevista, una charla entre dos amigos que se adoran desde hace años. Vamos a tener entonces, yo, el privilegio de contar con Nico para presentar esto. Y ustedes, bueno, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Prepárense porque va a ser muy, pero muy piola. Creo que la juntada va a estar de 10. Otro libro que vamos a hablar va a ser este. Miren, el flamante libro de Nicolás Améli Ortiz. 100 películas que me vieron a la cabeza. Una maravilla. ¿Por qué hablo de los dos libros y la presentación es mía? Porque hay un parentesco muy fuerte. Este libro que es de ficciones y este libro que es de ensayo se cruzan unos con otros, eh. Se cruzan en la literatura de terror, en el cine de terror, en el cine que nos gusta a todos, a ustedes y a nosotros. Bueno, como dijo Marce, este sábado 5 los esperamos en la Feria del Libro, en el pabellón amarillo, en la sala número... 1500 a las 21.30. Perfecto, ahí estaremos.